Amigos muy buenos días aquí, esperemos que se encuentren bien, saludos para todos, que Dios los cuide, que Dios les dé mucha salud, ahí está doña Aura, el niño Francisco, ahí está la patroncita Así es, hola amigos, espero que estén bien, por aquí estamos, otra vez, como pudieron ver fuimos a botar unos jucotes y ahí unos manguitos, y por aquí los vamos a hacer Sí, pues así es, por acá estamos, ahorita vamos a hacer una ensalada, esperamos que se encuentren bien, verdad, y que Dios los cuide donde quiera que anden Y bueno, pues por acá, como pueden ver, tenemos unos jucotes y unos mangos, miren, que rico Los voy a ir a lavar, porque no están lavados todavía, si los voy a hacer así, tienen mucho sucio, no, le estaba quitando lo que es el tronquito del jucote Sí, pues, ajá, pues ahí está la niña Magalí Mira, Juan, que limón Esos son persas, babo, limón persa Sí, pues, ahora el limón real es más grande ¿El limón real es más grande? Sí ¿Cómo así el limón, no? Sí Ahora, este persa llega como así Es pequeño, normal, ahí está, normal ya Así ya, ahora el criollo como chiquitillo, chiquitillo será Ajá, así es Y de mandarina igual también hay un pequeñito Sí, son pequeñitos, pero bien ácidos también Ajá Tengo los jucotes y los mangos Ya están solo para hacer la ensalada Arriba Sí, pelada Yo no puedo pelar ¿Qué me haces, no? Todo con este, sí, ve Sí Sí Sí, pues, aquí están pelados los mangos ¿Esto es un mango de racimo? Le llamamos aquí, ¿van, Juan? Sí, mango de racimo Ajá De racimo, otros le dicen De coche Pero, pero, el nombre es de racimo De racimo Ajá, pero, como, usted sabe que la gente todo inventa nombres Sí El nombre, el mero nombre es de racimo De racimo Mango racimo Se llama el mango Ese no, no, no quema la boca, nada, nada Puro chiquitillo ya lo puede comer uno Sí Es especial para comerlo así con Ensaladita Ensalad La gana de comer algo Y le van a echar un nacho o jalapeño No, solo tajino Solo tajino No compramos nacho ni jalapeño Sí, pues Solo tajino y limón Y le echan piña Y le echan pepino Y le echan ¿Cómo se llama este? No hay pepino Un sandía Ya no hay bachico Ya no Ya los comemos Le echan piña Sí, pues Maguita Habían pepino, pero ya los comimos Ya los comieron ¿Qué pasó, Maguita? Maga ¿Cómo le dice el don? Maguita Ah, pues sí Ahí arriba Sí, por ahí va un avioncito Sí ¿Va a ver yo? El avión va para los estados Sí Qué bueno Para los estados Qué bueno En el aeropuerto Ajá Ahí está la En el aeropuerto Ahí baja ¿Te imaginas? ¿Usted va a ir yéndose para los estados? Verdad Y vos aquí ya Llorando por mí Ah, no se halla los pato Ah, no se halla los pato Ah, no se halla los pato Dios guarde Dios guarde Sí Ay ¿Qué haces, chico? ¿Lloras? Ah, sí Más fácil cuando tenga unos 18 o unos 16 años, chico Más fácil que se lo lleven a él Sí, pues Tampoco No me voy yo No se va a él Sí, pues No No le digo Sí, porque imagínese Le pasa algo En el vuelo A uno ¿Qué va a saber la familia? Qué bueno Sí Vuelo Para ir allá No puede pagar unos vuelos Dios guarde Vale más de 100 mil Carísimo Es carísimo Ah, sí Me imagino que es caro Sí, pues No más Cruzando lugares Puede ir uno Así como dicen Más de inmigrantes Ajá Pero no es más aconsejable Sí, pues Uuuu Si solo inmigrantes El coyote cobra como 100 mil Mira, pues Y ahora un vuelo Y ahora un avión Jajaja Un avión solo le hace señas que vayas y te prendes y ahí te vas Ve Al suave, Francisco Y al mero Yo guardo Y es que es arriesgado también Ah, sí, es arriesgado ¿Dónde puede? Ahí está el pelador Ajá Ajá Ustedes ganan de comer mango Tienen Pueden estar hablando Jajaja ¿Eh? Sí Sí Ay, no Vaguita Mira, voy a dejar el palantino Ah, ya pues Ya Le van a echar sandía Sí, allá por acá De veras pues Que hay una pedaza de sandía Sí, pues ¿Tú te dan un poco? Sí, salieron varios Ya caeron varios Ellos están bien tiernitos Sí, pues Oye, chicos Cuando hay cáscara Se comen Fíjense que No sé qué día también Pelamos unos manguitos Como tres, cuatro manguitos Y le fuimos a echar la cáscara A los pollos Y se lo comen Ah, se lo comen Sí Son vegetales para ellos Ajá Y uno pues Así como eso pues Uno no Algunos lo pelan Otros no lo pelan Así los echan Así lo echan Con todo y cáscara verde Sí Porque es vegetal Para los pollos Y para uno de grande También así Sí, es cierto De gente Uno de grande Digo yo Uno de grande Jajaja Se ha jugado ¿Saben qué planeta? Anda de la luna Anda En el sol Anda de Marte No, yo soy del sol Anda en Marte Sí Ay, Dios Es que planeta Anda Los pollos Los comen Uno de grande También Uno de grande También Si 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 No se ríen Andale a los pollos La cola de risa Andale a los chiquitos Andale a los chiquitos Andale a los pollitos Chiquitos Si Puede sacarlo Este Si Puede Si Si Lo hubiera A los pollos A los chiquitos Como nosotros somos los grandes Nosotros somos los grandes Los pollos a los chiquitos Sí Puede Que sea un juego Chistoso Mago 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 ¿Quieres sandía? ¿Quieres sandía? ¿No quieres? No quiere No quiere Pero si come eso Si come sandía Así con limón y sal No, no le gusta lo ácido Ah, no le gusta Es raro que a pida le damos Si, si, si No le gusta, no le gusta, no le puede dar uno Si puede, tiene razón Ya el gusto de cada quien Si Ahora esa Uy Entonces cuida con los dedos Porque es un cuchillo Tiene un filo También la cáscara de la sandía Se la comen los pollos Si la comen va Ajá Así Si pues Si Si Ahí está la ensalada Ya como ven Ya está quedando Miren Juan como quedó Con sandía Jocote y mango Que lujo Si Vale Entonces Vamos a dar una madre Porque ella no come así Sandía si come con limón Pero lo que es Esto no Vamos a poner esta sal Esta sal viene de los estados Ah que bueno Y la Patricia me lo mandó Si pues que bueno Que bendición Dice que esta sal es especial para ensaladas Pues si me dijo Ah bueno Le dije ahora ya lo sé Si pues Esa sal es especial para ensaladas Ahora Porque yo le pregunté Que es eso Le dije Pues aquí se mira que dice Sal rosada Verdad Si pues Pero dije yo saber Para que se use Como uno no sabe aquí Si pues La verdad que uno aquí Es muy ignorante A las cosas de allá Ajá También nos mandó tajín Si pues Ya que ya he visto Que a los niños Les gusta comer mucha ensalada De pepino Y todo eso Ah ya ya Muchas gracias Ahí está Ve Ahí está pues Ahorita le voy a poner Lo que son Sus limones Si Tajín 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 Ah le va Le va a faltar limón Si a ver si lo estripa Porque mira No cabe Muy chiquitito Con la mano Si este es muy chiquitito No cabe Con la mano Si puede estar Yo sé que el limón Muy chiquitito No el Destripador Muy chiquitito El que este solo es Para criollos El limón si tiene Buen jugo Mire Este es Es fersa Pero está bien Saso De algún terrenito Así De alguna tierra negra Tierra negra O tal vez De esta tierra Pero lo riegan Le dan riego Así es Tiene buen jugo Ajá A mi me gusta Con mucho limón Si pues Dos le vamos a poner Bye Que madre Quieres ensalada Después decís ensalada Así Está bueno Quiero jocote Dígale Quiero mango Dígale Quiero sandía Dígale pues Si pues ahí está La ensalada Si pues Por acá tenemos La pinza Ya para Echar en los platitos Solo de ver El limón Ya se me Se te destemplaron Los dientes Estemplando Los dientes Estemplando Está haciendo Agua a la boca Ya te truenan Los dientes Ya se te hizo Agua a la boca Mira pues Aquí está La ensalada Miren De mango Jocote Y sandía Agarren un pedacito Como si haciado A la boca Ya no sirvo Para hacer limón No Ya Ya le dio armonía Ya me dan ganas De comer Así es amigos Pues Les vamos a dejar Este video por acá Como vieron Ahí está la ensalada De jocote De mango Yo lo voy a servir Yo en platitos Si pues De mango Y de piña De sandía Perdón De sandía Y tajín Dice Hoy está cantando La maguita Oiga Está cantando Ajá Ya vieron Ya ve Ya está cantando Ajá Ahí va desarrollando Más el aula Así es Si es amigos Pues les vamos a dejar El video por acá Espero que les guste Digan sus likes Sus comentarios Y sus vistas Suscríbanse a nuestro canal La Esperanza GT Y que Dios me los cuide Y saludos para todos Así es Que hay amigos Y muchas bendiciones Para todos Un fuerte abrazo Y un fuerte saludo Ahí Desde la distancia Y muchas bendiciones Para todos Así es Que Dios me los cuide Y nosotros vamos a disfrutar Aquí la ensalada Ya escucharon Ahí a Malín Día en día Va soltando Más Su manguita Si así es amigos Bendiciones Y que Dios me los cuide Adiós amigos Adiós